Hola, llegamos aquí a la nieve. Vamos a jugar en la nieve. Buenas tardes, familia Spenglish. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog en este canal. Kylie, ¿dónde estás? ¡Snow! ¿Dónde estás, isla? ¡A la nieve! Venimos a la nieve. ¡Feliz Easter! ¡Feliz día de Pascuas! ¿Así se dice, ¿verdad? ¿Pascuas? ¡Pascuas! ¡Pascuas! Aquí estamos. Vamos a llevar a las niñas a la nieve. ¿Esta es la barba? ¡Ciu, bol! ¡Vamos a la nieve! Se va a ir a slide off, los slides que están ahí. Venimos a un nuevo lugar. No es el mismo que fuimos last year. A ver cómo nos va. ¡Vámonos a la nieve! ¡Saluda, Tati! ¡Saluda! ¡Pita, saluda! ¡Hola! Tienen miedo. ¡A una pista! ¡Pita, bolito! ¡I don't know! ¿Dónde vas? ¡Allá vas para allá! ¡Vámonos a jugar para allá! ¡Allá! ¡Vamos a jugar! ¡Vámonos a jugar para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡What are you guys doing? ¡What did... Oh, Daddy, what happened? ¡C'mon Daddy, go! ¡Go do your sand, your angels! ¡Wow! ¡Isla! ¡Yay! Hola familia, ya salimos de la snow. ¿Te gustan? ¡Sí! ¿Qué hubo? Miren a la barba, parece que anda trabajando en un... Ando tumbando árboles aquí. Llamaron que la carretera estaba llena de árboles tumbados y tenía que recogirlos y cortarlos, pero ya... ¡Daddy, come on! Ya nos vamos. Nos divertimos bien chido. Ya. Yo me tuve que sentar, no pude disfrutar de las snow porque como ando con baby, no puedo. Pero sí, aquí estamos, miren qué bonito. La nieve, ya es lo que queda, los árboles. Y ahorita ya vamos a ir a comer, a ver a dónde comemos. Pero sí, let's go. ¡Hola! Familia Spengles, ya se acabó nuestro día de Easter. Aquí ya estamos lavándola, ven, porque quedó muy mugrosa de la nieve. Acabamos de comer algo porque veníamos con hambre y se me olvidó grabarles lo que comimos. ¿Pero qué comimos, Adrina? Wendy. Comimos una Wendy's, una ensalada. La barba me hizo que comiera una ensalada porque dice que tengo que comer más ensaladas. Y ahí lo ven, allá atrás, lavando el carro. Pero sí, quería venir aquí y decirles que gracias por ver este vlog. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse. Y nos miramos para el próximo video en este canal. Y feliz día de Easter. Ojalá que se la pasaron muy bien. Que Diosito me los bendiga donde quiera que estén. A donde quiera que vayan, que él me los guarde y me los cuide. Y nos miramos en el próximo video en este canal. ¡Dios, chicos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!